Tener cuidado en ese camino Si men, yo voy a tener mucho cuidado Allá le bajan el pantalón a uno y le hacen de todo, camarón Mi consejo es que te dejes y digas, ¿y cuánto son? Ah, es que si te opones te va a llevar más la entregada Si, te va a doler más y no vas a disfrutar Mi consejo es que, aunque te duela, disfrute Es que vos ya has ido a Estados Unidos, pa A mi amigo me contó No, yo me acuerdo David ya fue y dice que así le pasó No, yo a vos no quiero que eso se pase David está bien roto, dice Roto en el corazón porque... Imagínate lo que le pasó No, es que yo no me voy por ahí Por el otro lado me voy Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Lo único que te ganaste lo quitan todo Pero que te vaya bien Allá voy a ganar más ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Y por qué estás llorando? ¿Lloremos juntos? No, pero dígame por qué están llorando No, pero dígame por qué están llorando ¿Por qué están llorando? Por los ojos Sí, porque tengo lágrimas y me estoy lavando los ojos de dentro para afuera Híjole Híjole Sí ¿Te acordás cuando Chichi iba en el carretón y se cayó y le quedó la cara? Híjole 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 Yo siendo mejor que él Te cambió por un par de monedas Y ahora, locuro, yo me voy a ir a llorar Híjole Tranquilo, Dios No, no, no No te vayas a deprimir Híjole 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 No me hubieras hecho esto, vieja, vieja, vieja que no los quiere, no me hicieron pedazo, carnal, a mí y a él, mi loco, pedazo viejo, yo que tanto la mamá, ustedes saben que tengo a mis amigos y pues si a ustedes les duele, a mí también me duele, vos sabes que a mí también, loco, vos sabes que yo te quiero, vos sabes que te quiero, sos un gran amigo, viejito, a mí me duele, a mí también, se nos va a ir, ya mañana me voy, ya mañana viejito, ya mañana, ya mañana, yo no puedo, tengo que terminar mi chamba, las cosas allá no son fáciles, hemos pasado muchas cosas, te acordás cuando vos te fuiste, me dijiste que ese camino es bien duro, que te había pasado de todo, que te había ardido y no disfrutaste, No, no, vámonos, vámonos, vamos, vamos a ir a despedirnos como hombres que somos, antes de que lo, vamos a tomar tu burca, antes de que te vayas, no te vas a ir, yo tengo una cajita de fruxi ahí en la casa, vamos a ponerlo bien fruxi, Bien Pedro, vamos a derrocharla, bien fruxi, men, miren, 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 un consejo, usted es mi hermano, usted es mi hermano, miren, miren, las mujeres no valen nada, las mujeres solo los usan a nosotros, es de fijarlos bien, Porque mira, solo te quieren para tenerte en la cama un rato y ahí te botan como basura, men. Sí, sí, sí. Cuando ya se comen lo mejor de uno, ya dicen, ya este mani ya lo probé. Basura, ¿para qué voy a seguir con esa basura? El consejo, men, que tengan cuidado, men. Yo tengo que ir para Estados Unidos, yo allá voy a ir a trabajar, men. Echarle ganas a la vida, men. Está bueno. Sí, men. Ya vos, men, de la cara, ya olvídate que ya va a regresar. Yo voy a trabajar. Viejo, usted esté consciente que ya estuvo, ya acabó todo. Ya se acabó todo, ya se fue definitivamente. Pero me duele, viejo, me duele. Sí, yo lo sé, men, pero tenés que vivir, aprender a vivir con ese dolor, men. Me duele, me duele. Y un día vas a ver que te vas a encontrar una mujer que de veras te va a valorar, men. Me duele, me duele, pero porque Julio me está pateando. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Yo entiendo ese dolor porque a mí también pateó. Viejo, eso es duro. Así como me sentí a pateada, así estoy sintiendo en el corazón. Eso es duro, men. Ay, en una alfiler andas ahí, men, por eso. Quítalo, pues. Con razón te dolía, pues, en una alfiler andas ahí trabado. Sí, 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 es que esta camisa la acabé de comprar. Vicente, vámonos, viejo, vámonos. Dos coras le di yo a esa camisa, men. Vámonos, vamos a derrochar a esos frutis. Mira, pues, men, mira, Jabel, loco. Hay que celebrar que yo llegue con bien a Estados Unidos. Vas a llegar con bien, viejito. Porque yo digo que vaya bien. Yo sé, men, que vos no querés que yo me vaya. Vas a llegar, pero bien usado, carnal. Bien usado, vaya. A la usa. No. Pero miren, ve, ¿saben qué? Yo estando allá voy a trabajar duro y les voy a mandar para ustedes que se compren ropa. Sí. Qué carnal, amigo. Te acompaño al aeropuerto, hermano. No, por tierra me voy a ir. Te acompaño a la frontera de ahí. No, por agua me voy a ir. Te acompaño al puerto, viejito. No, por el aire me voy a ir. Te acompaño en un soplo. No, me bajo el agua me voy a ir. No, hombre, bicho. Yo no he aguantado la risa. ¿Qué día te vas a ir, viejito? Te apoyamos, te apoyamos, viejito. Nosotros nunca te dejamos abandonado, viejito. Mas, sin embargo, en Estados Unidos puedes hacerte una buena cirugía. Yo te voy a mandar para la cirugía porque esa cara me pena. Hasta a mí me da pena que la tengas. Yo tengo eso, no me puedo agarrar al espejo porque me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Ay, los polos, los caballos te andan pateando, loco. No, hombre, pero miren, bebé, ya no quiero que lloren. Miren, bebé, yo me voy a ir para Estados Unidos, pero yo les voy a mandar los grandes conchas, loco. Andate, andate, andate. ¿Ahorita te podemos dejar allá, viejo, nosotros en la bici? No, no, pero ahorita no, mañana. No sé cómo mañana, ahorita. ¿Para qué vas a esperar lo que puedas hacer ahora, mañana? No, es que mañana. No, mañana. Ahorita, mirá, ¿qué tal mañana estás allá allá? Pasado mañana vienen los conchas. Hay que pensar en el futuro. Pero concha, man, dejo. Esto lo hacemos como amigos, viejito. Concha, concha dejo pancina ahí, que se llama concha. Es una cosa, bebé, que la concha es bien difícil, no te vayas, viejo, puro, duro. Es bastante duro, mirá, de ahí iba gordo y vino seco. Sí. No, hombre, le voy a mandar ahí. Ay, aguanta hambre. Le voy a mandar ropa, viejo, ropa y dinero le voy a mandar. Viejo. Yo tengo un manchero que... Pero mírame, le voy a mandar, le voy a mandar ropa y dinero, pero en fotos de las que yo me pongo y dinero que yo gano. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Es que no queremos que te vayas tampoco. Recordar la vez pasada que dejaste los dientes trabados ahí en el alambre. ¿Cómo voy a olvidarme de eso? En el futuro yo no recuerdo. Recordar. Con todo es trabarlo, hasta nos alabamos con una tenaza. Vamos, 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 vamos. Vamos a celebrar, loco, de que yo llegue con bien a Estados Unidos. Por los conchas. No, hombre, yo voy a seguir llorando, ¿en qué sabe? No, viejo, porque ella no te ama. Ella ya no te ama, viejo. Yo voy a seguir llorando. Vámonos, ven, vámonos. Le voy a mandar cajas, le voy a mandar cuando estés en Estados Unidos. Cajas, cajas, está bueno. Pero solas para que echen ropa de la que tienen ahí. No, Julio, no, Julio, no te vayas. Vayámonos nosotros, hombre. Sí, vamos, vámonos. Va, pues, viejito, yo me despido de ustedes. Allí otro rato nos vemos y vamos a ir a... Bien, viejito, va, pues. Cuidate, loco. Cuidate, mi. Cuidate, ahí le mando las grandes conchas con las boinas. Ya lo voy a mandar. Ahí le voy a mandar para que te arregles la nariz, loco, que cuando la dejaste trabada en una piedra en el suelo, a mi me dio tanta lástima ya mi amor, ya me voy salud, nos vemos salud tengo que seguirlo no tengo que dejar que se vaya voy a buscar que regrese otra vez se me asusta ya se... no decimos no no